SER PODCAST Las ocho de hoy por hoy en SER PODCAST Desde hoy la cosa se pone más seria en Cataluña, en un aviso de lo que puede pasar pronto en otras comunidades. La sequía obliga a declarar la emergencia en más de 200 municipios donde se limita el consumo a 200 litros por día y se restringe el agua para otros usos. Andalucía ya ha aprobado varios decretos y pide que se active el Fondo de Solidaridad ante lo que considera una catástrofe natural. No llueve lo suficiente, ni parece que vaya a hacerlo. En la provincia de Barcelona los embalses no llegan al 11% de su capacidad, en Almería no llegan al 9%. No es un episodio puntual, esta es la nueva realidad que nos lleva a preguntarnos no ya qué va a pasar en los próximos años, sino en qué situación vamos a llegar a la primavera y al verano. Hoy por hoy Noticias, SER PODCAST Hola, muy buenos días. Cataluña es la primera comunidad que aplica medidas tan drásticas. Sergi López, buen día. Hola, buen día. En fase de emergencia, además de no poder gastar más de 200 litros por persona y día, no se podrán usar las duchas de los gimnasios de la zona afectada, no se podrán llenar las piscinas con agua dulce y los agricultores sólo podrán usar el 20% del agua disponible en sus instalaciones. Hay tres municipios que superan con creces los límites de gasto, Corvera de Llobregat, Servalló y La Palma, donde tendrán que tomar medidas desde ya mismo. Por su parte, los gimnasios piden que les dejen gestionar a ellos la reducción del consumo de agua, los campings dicen que llenarán las piscinas con agua salada y los agricultores dudan de si les saldrá a cuenta plantar la cosecha de verano. Y es que los agricultores temen por el efecto de la falta de agua en sus cosechas. Los de Huelva se van a manifestar hoy en Sevilla ante la sede de la Junta. Y eso en paralelo a las reivindicaciones que están haciendo salir a las calles y a las carreteras a los agricultores de Italia, de Portugal, de Alemania, de Francia. Ayer, y este es el sonido, se produjeron los primeros arrestos en París. 91 detenidos cuando intentaban llegar al principal mercado de abastos de la capital que está blindado por la policía. Aunque en este momento el sonido de la mañana es este, esto es Bruselas ahora mismo. Así suena la capital comunitaria donde desde primera hora filas de tractores están circulando por el barrio europeo. Ese barrio que normalmente transitan los coches oficiales. Poco antes de que empiece allí la Cumbre Europea para hablar del campo, entre otros asuntos. Allí están haciendo ver ya su malestar las organizaciones agrícolas por los precios, por las ayudas y porque se quejan de que sus productos son sometidos a más exigencias que los que llegan de fuera de la Unión. Sastre, buenos días. Hola, buenos días, Barcelona. Hoy vamos a dedicar buena parte del abierto a preguntarnos qué ocurre en el campo europeo a partir de las protestas de estas semanas y de esa imagen que estamos viendo ahora mismo en Bruselas y nos preguntaremos en concreto cuál es la realidad del campo español. El ministro Planas ha convocado mañana a las principales organizaciones agrarias que le van a pedir que presione a Bruselas precisamente para que controle la importación de productos extracomunitarios. En cuanto a la falta de agua, la verdad es que conviene ir pensando en medidas a largo plazo porque nada indica que vaya a llover en las cantidades que hace falta, Jordi. De hecho, ahora mismo, lo único que confiamos es en que la primavera suele ser lluviosa en esos sitios del país donde la sequía está siendo más dura. Pero claro, si venimos de situaciones de años anteriores en que ni en otoño ni en primavera ha llovido, pues el escenario es factible. De hecho, concretando un poco más, como mínimo tendremos que esperar al 9-10 de febrero para que empiecen a llegar borrascas a la península. Pero tal como viene hoy, esta situación no traería prácticamente agua al sur de la península y al Mediterráneo. Es decir, otra vez, poca agua en los sitios que más necesitan. De momento hoy, pequeños cambios, nubes en el Cantábrico, algo de lluvia al final de la jornada en la parte más oriental y temperaturas que ahora invitan a abrigarse. Hace más frío que las últimas mañanas, pero en general las máximas subirán. Un ambiente más suave esta tarde. Imaginen que al final, y pese a todo, el Congreso aprueba la amnistía, que tal y como están las cosas ya veremos. Pero imaginen qué ocurre, que Junts llega a un acuerdo con el PSOE y esta vez lo cumple, lo vota. ¿Sería posible que en ese caso el Senado se negara a tramitar la ley? Bueno, eso fue lo que Vox le pidió al PP, lo pidió a Bascal directamente. Ya que tenéis mayoría absoluta en el Senado, les dijo, demostradlo y frenad la ley allí. Frenarla de una manera inédita, haciendo lo que nunca se ha hecho. Que el Senado se niegue a tramitar la norma y que muera allí, en la Cámara Alta. El PP admite que eso no puede hacerlo. Y para demostrárselo a Vox, ¿qué han hecho? Pues han pedido a los letrados del Senado un informe que aclare que el Senado no tiene esa potestad legal. La de hacer como que en el Congreso no ha ocurrido nada. El PP quizá lo haga para responder a Vox, pero lo relevante aquí es que el PP llegue a hacer esa pregunta. Llegue a preguntar a los letrados si el Senado puede hacer lo que nunca se ha hecho. Mariela Rubio, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Y eso es lo que reconocen en el propio partido. Sí, nunca se ha hecho y supondría un choque institucional sin precedentes, porque de facto sería declarar el Senado en rebeldía. El PP siempre ha mantenido que esa opción era inviable y que además es inútil. Porque si el Senado no tramita la ley de amnistía, está lejos de frenarse, en 20 días terminaría publicada en el BOE. Así lo reconocía hace solo unas semanas el senador Javier Maroto. La propuesta de Vox de no tramitar la iniciativa en el Senado significaría en la práctica que el tiempo corre y cuando pasen los 20 días la ley está aprobada. Es decir, que sería hacerle un enorme favor a Sánchez, básicamente. Ahora el PP, sin embargo, pide un informe a los letrados y lo hace después de que Vox amenazase con querellarse contra la mesa del Senado si se tramita la ley. No ocultaba ayer Borja Semper que el PP actúa claramente en respuesta a las amenazas de Vox. Para despejar las dudas de aquellos que las tengan. Y nuestra posición en este caso no ha variado. Pedimos los informes de los letrados, en este caso del Senado, porque nos parece oportuno y porque queremos que aporta algo más de luz por si alguien vive en la oscuridad. El PP está convencido, Ángels, de que los letrados obligarán a la tramitación pero con el informe los populares pretenden contrarrestar las acusaciones de ser la derecha cobarde a la que le tiembla el pulso sobre todo en un ciclo electoral en el que aprovechando la crisis interna de Vox en Génova quieren captar al votante de ultraderecha. En cualquier caso, antes de que llegue la ley al Senado, está por ver cómo sale y si sale del Congreso. Inma Carretero, buenos días. Hola, buenos días. Y eso depende ahora mismo de las negociaciones entre Junts y el PSOE, donde sigue el malestar por esa votación fracasada del martes. Junts dice que el que ríe el último ríe mejor y sugiere que se vean Sánchez y Puigdemont y el PSOE niega que vaya a admitir más cambios de calado en la amnistía. Sí, ayer, en el día después, no hubo contactos entre el PSOE y Junts. Se hablaron a través de los medios de comunicación. La Moncloa desplegó a un buen número de ministros para fijar la idea de que hasta aquí ha llegado Sánchez con Puigdemont. En público y en privado aseguran que no se van a mover en nada que debilite la seguridad jurídica de la ley, como creen que ocurre con el terrorismo, aunque los negociadores Montero y Bolaños no cerraron la puerta al diálogo por si queda la opción de que una modificación técnica de carácter menor sirva de pista de aterrizaje a Junts para reconducir su posición. Ayer, los socios parlamentarios Sumar, Esquerra, PNV y Bildu redoblaron la presión a Junts porque lo que está en juego, dicen, es la gobernabilidad, la estabilidad de la legislatura, aunque Ferraz sostiene que Junts puede dejar caer la ley de amnistía, pero no al gobierno, porque los presupuestos están prorrogados y la voluntad de Sánchez es seguir adelante. Esta tarde habrá oportunidad de preguntar por todo esto al presidente en Bruselas tras la reunión del Consejo Europeo. Todo pasa, como ven, por la amnistía y fue ese debate tan enconado el que planeó ayer sobre la reunión cuya foto ilustra hasta mañana la portada de todos los periódicos. Hemos hablado a Félix Bolaños, al otro Esteban González Pons y en medio al comisario de Justicia Reinders en el papel de insólito mediador europeo entre los dos grandes partidos españoles incapaces de ponerse de acuerdo para renovar el Poder Judicial. Tampoco hubo acuerdo ayer y de hecho va a ser difícil que le vaya a tenor, por lo menos, de las declaraciones a la salida de Pons, pero al menos han quedado en volver a verse el día 12. Mariela, la clave aquí es que lo prioritario es renovar el Poder Judicial y ya luego hablar de si cambian el modelo. Sí, la que ha sido siempre la posición del comisario Reinders, que ayer en un comunicado aseguraba que ambas partes han aceptado. Esto es priorizar la renovación para inmediatamente después abordar un cambio en el modelo de elección de los jueces. Ese es el marco, según Reinders, pero ni el PP ni el PSOE entraban ayer en detalles. Simplemente daban por inaugurada la negociación. Bolaños calificaba la reunión de constructiva y González Pons, aunque se decía pesimista, admitía estar satisfecho con los términos establecidos para el diálogo. Ha sido cordial, ha sido constructiva. Esta vez tiene que ser la definitiva. Por nosotros, desde luego, no va a quedar. Vamos a hablar de todo. Intentar negociar con el gobierno de Pedro Sánchez cuando uno defiende la independencia de los jueces no le permite uno ser optimista. Pero no le voy a negar una oportunidad a este proceso de diálogo estructurado porque cumple con las expectativas que teníamos. En Génova aseguran que con ese hablar de todo se refieren a que se abordará un cambio en el sistema de elección de los jueces, aunque no aclaran en qué términos. Y es aquí, Ángels, donde sigue radicando el principal escollo. No hay avances sobre cómo y con qué garantías se llevaría a cabo ese cambio en el modelo de elección. Un asunto en el que PP y PSOE siguen manteniendo posiciones muy alejadas. Mariela Inma, hasta luego. Hasta luego. Y a todo esto, esta próxima medianoche empieza la campaña electoral en Galicia, que el PP presenta en clave nacional para hacer frente a Pedro Sánchez. Y así, mientras lo político sigue enredado en estos debates, la economía sigue ofreciendo imágenes bien distintas. Saben que ha subido la inflación, pero también se ha constatado el crecimiento del PIB, la bajada del paro. Y hoy estamos en pleno goteo de anuncios de beneficios de los bancos. Récord del BBVA, récord del Santander y hemos conocido hace poco los del Sabadell, que también son récord. Ganó el año pasado 1.330 millones, un 55% más que en el ejercicio anterior. Les hemos adelantado a las 7 los planes del Ministerio de Sanidad que quiere subir el precio de las cajetillas de tabaco subiendo los impuestos. Será al menos una de las medidas que incluye al plan antitabaco, que ahora mismo está ultimando el departamento, aunque eso se tendrá que negociar, en todo caso, con Hacienda. En España el precio medio de una cajetilla es de 4,5 euros, es uno de los más bajos de Europa. En Finlandia, por ejemplo, cuesta casi 8. De Estados Unidos nos ha llegado alguno de los sonidos más llamativos de las últimas horas. La comparecencia en el Senado de los cinco altos ejecutivos de las empresas tecnológicas por el impacto sobre los adolescentes de aplicaciones o redes como Facebook, que este domingo, por cierto, cumplirá 20 años. Allí se escuchó en esa comparecencia un senador republicano exigir a Mark Zuckerberg que pida perdón porque dice que tiene las manos manchadas de sangre por desproteger a los menores ante el porno, ante contenidos violentos o que les puedan llevar a las drogas o a generar problemas de salud mental. Mr. Zuckerberg, ¿qué diablos pensabas? Allí escuchó al senador Ted Cruz preguntarle así crudamente en qué demonios estaba pensando cuando, ante el aviso de que un usuario puede ver pornografía infantil, Facebook le da la opción de seguir viendo ese contenido. Fue una sesión muy difícil para estos ejecutivos donde escucharon, por ejemplo, que sus políticas, que sus productos están matando a la gente, según le dijeron a la cara a Zuckerberg. Washington, Sara Canals. Buenos días, sí, una audiencia con muchos momentos de tensión entre estos cinco ejecutivos y los senadores que les han interrogado, senadores, por cierto, de ambos partidos. Señor Zuckerberg, sé que no era su intención, pero tiene sangre en sus manos, le dijo Lindsey Graham, senador republicano, al director ejecutivo de Meta y responsable de Instagram y de Facebook. Cuatro horas de sesión en las que estos directivos defendieron sus políticas para proteger a los menores y los senadores insistieron en que los peligros persisten. Y no solo se habló de pornografía infantil, sino también de adicción, de ansiedad, depresión, el efecto de los filtros o de la venta de drogas como el fentanilo. Entre el público, por cierto, había padres de adolescentes que han fallecido por culpa de las redes y a quienes Mark Zuckerberg quiso pedirles perdón en un gesto que no fue bien recibido por estas familias. De fondo se escuchaba un no gracias. Y finalmente, uno de los objetivos de esta audiencia fue presionar a las grandes tecnológicas para que, con su influencia lobista, respalden leyes mucho más estrictas y que acaben pasando el filtro del Congreso. Y esta es una de las voces del día. La del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, defendiendo el trabajo de la Agencia para los Refugiados Palestinos, a la que varios países han retirado sus fondos por la acusación contra algunos de sus empleados por haber participado, supuestamente, en los atentados de Hamas. Esa era la frase que dejaba Guterres, que la agencia, la UNRRA, es la columna vertebral de la ayuda humanitaria en Gaza, donde la situación sigue siendo crítica. Entre tanto, el ejército israelí ha seguido atacando a estos de esta noche, puntos de Cisjordania. Y en la franja, miles de palestinos intentan ahora huir de la ciudad de Han Yunis, donde este miércoles han centrado los ataques. El número de fallecidos roza ya las 27.000 personas en Gaza. El director de la OMS ha dicho que las víctimas directas por el conflicto, si sumas heridos, muertos y desaparecidos bajo los escombros, superan los 100.000 en la franja. Y en el Mar Rojo ha vuelto a ser una madrugada intensa. Porque los rebeldes hutíes de Yemen, que tienen el respaldo de Irán y que llevan meses atacando esta ruta comercial estratégica, aseguran que han alcanzado un buque estadounidense un poco más al sur. Estados Unidos, según ha dicho la CBS, ha destruido 10 drones al oeste de Yemen, que aseguran los hutíes tenían listos para disparar. En Argentina, el Congreso ha empezado a debatir la ley ómnibus de Javier Milei, con la que el nuevo presidente quiere desmontar la estructura del Estado. Es momento que cada uno se haga cargo de lo que se tiene que hacer cargo. Y dejen de comer pochoclo esperando que estalle la bomba y que todo esté peor. El debate ha durado tanto, han sido 11 horas, que ha tenido que ampliarse un día más para que todos los diputados puedan votar. La jornada ha estado marcada por los enfrentamientos entre el oficialismo y el kirchnerismo, con un clima tan tenso. El presidente del Congreso ha tenido que decir que no iba a pedir el VAR para saber quién estaba empezando las peleas. Y al final la norma ha llegado algo descafeinada por las enmiendas y las dudas judiciales. Victoria García. La privatización masiva del gran proyecto de Milei para obtener efectivo, de momento paralizada por las enmiendas. Todo este más marracho, presidente. Esto es nunca visto, no sabíamos si se estaban cantando números del bingo. Es Germán Martínez, del grupo liberal, que pedía ver al detalle lo que se votaba. Y las medidas de seguridad para controlar manifestaciones y piquetes tampoco parecen obtener apoyos tras las enmiendas. Es la diputada Romina de Pla. Que va a pedir que las manifestaciones tengan que pedir autorización previa. Lo dice porque lo va a aplicar solamente de bravucona, permítase me la palabra. Y en los tribunales las cosas tampoco le van muy bien al presidente argentino. La nueva sentencia de hace unas horas ha vuelto a tirar por tierra otra de sus propuestas, la de bloquear las actividades sindicales en las empresas. Económica, pretender que el Congreso habilite al Poder Ejecutivo a tomar decisiones económicas si no nos dicen para qué. También pendiente de aprobar la ley que preveía otorgarle poderes por decreto para aprobar todas las medidas. Tendrán que pasar trámite parlamentario. Y vamos a Andalucía porque una persona murió anoche y otras tres resultaron heridas al chocar una narcolancha con una patrullera de la Guardia Civil en Sanlúcar de Barrameda en la desembocadura del Guadalquivir. Ser Jerez, Pedro Alemán. Sí, el accidente se producía cuando una patrullera de la Guardia Civil observó que en la zona había una narcolancha detenida sin que aparentemente hubiera nadie en ella. Cuando se acercaron los ocupantes que estaban tumbados en la lancha al darse cuenta de la presencia de los agentes, trataron de huir golpeando la embarcación de la Guardia Civil de forma muy violenta. Uno de los ocupantes resultó herido en el impacto. Fue trasladado al hospital, pero nada se pudo hacer por salvar su vida. Los otros tres ocupantes de la narcolancha fueron detenidos. El fallecido tenía 47 años y, según fuentes de la Guardia Civil, tenía antecedentes por narcotráfico y pertenencia a organización criminal. Y en 10 minutos el abierto... Con Nacho Corredor, Estefanía Molina y Carlos Navarro Antolín. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.